¡Hola bonitas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho con todo mi corazón por darle click a este nuevo video, que como ya lo vieron en el título, estamos una vez más aquí en Chicocuac, en una tienda de Chicocuac súper, súper bonita. Se les va a hacer conocido todo esto porque mi risicito ya subió un video a su canal de toda la mercancía que tienen de caballero, pero yo vengo a grabarles la mercancía de dama porque tienen cosas súper bellas, súper hermosas, tienen pants, tienen sudaderas, tienen un buen de cosas bien bonitas, así que si quieres saber dónde estamos, sigue viendo este video, recuerda suscribirte a mi canal, seguirme en todas mis redes sociales que les dejo en la cajita de información y en el primer comentario. Y todos los datos de la tienda también se los dejo allá y en el primer comentario. Vamos a empezar con el video. Ok, mis hermosas, empecemos con la ubicación del lugar. Estamos ubicados aquí abajo del Hotel San José para que ubiquen dónde nos encontramos. Es este local y bueno, vean en los alrededores donde estamos, de aquel lado está el estacionamiento acuario, de este lado está la plaza comercial San Miguel, acá está la entrada principal para la calle Guerrero. Y bueno, estamos aquí. Vamos a empezar con las cosas hermosas que tienen por aquí y vamos a empezar con este pants lleno de cadenas, súper bonito. Todo lo que manejan es unitalla. Como este pants, ¿qué precio tiene? ¿Cuánto es? ¿210? Esto es de mayoreo, ¿verdad? ¿Cuánto es mayoreo? Por piezas sube 10 pesos. Ah, por piezas sube 10 pesos. Se tienen que llevar tres juegos de pants o tres así de toda la tienda. Ok, ahí está. ¿Este de acá también está en $210? No, ese está en $185. $185 este negro, que vean también está súper bonito. ¿Y este de acá? $180. $180. Todos son de diferentes precios y también tienen de niña. Para que hagan el dúo de niña, de mamá e hija. ¿Y el de niña en cuánto está? $155. $155, ok. Acá arriba hay más. Quiero que vean este de muchos brillos. Este está lleno de lentejuelas, este de arriba. ¿Estos qué precio tienen? Los dos vinos están en $185. $185 cualquiera de estos dos vinos. ¿Y el de acá? Este es de tres piezas, ¿no? Este está en $175. $175 y está súper padre también este. Acá hay uno que viene de dos colores. ¿Este qué precio tiene? $170. $170 y... $180. $180 este azulito. Este es muy parecido al de Perlitas, ¿verdad? El de abajo. ¿Este en cuánto está? $180. $180. Y también tienen maxisudaderas. Vean, están bien padres estas. ¿Estas qué precio tienen? La Adidas está en $135. Cada vez están en $135. $135. Y es Adidas y Tommy. Ahorita les voy a mostrar más modelos que tienen. Y de este lado hay pants. Este pants de manga corta, ¿en cuánto está? $185. $185. Ok. Acá lo que encontramos son chamarritas. ¿Esta qué precio tiene? $180. $180. También es una italla, ¿verdad? $180. Y aquí están más modelos de pants. Como este de Barbie, ¿qué precio tiene? $170. $170. ¿Y este de ositos? Y vean, de cada modelo tienen diferentes colores. A lo mejor ustedes vieron un color acá. A lo mejor este mostaza. Pero de este lado tienen varios colores. Como este Barbie. Lo hay en azul, en vino, en mostaza, en rojo, negro. Este cierrecito, Tommy, ¿en cuánto está? Este está en $180. $180. Este pink. ¡Ay, es pink! ¡Qué bonito! ¿Este en cuánto? $175. $175. Y vean, mis hermosas. También hay en mostaza, en negro, vino, gris perla. Ok. Y esta chamarrita que les mostré en el maniquí. Tienen también diferentes colores. Esta textura es como de terciopelo. No sé cómo se le llama a este material. Que es muy, muy, muy suavecito. Este fue el primero que les mostré de cadenitas. Vean, hay también bastantes colores diferentes. Este es de $185, ¿verdad? $185. Aquí está el de manguita corta. Y aquí están las maxi sudaderas. ¿Estas son de $115? Sí. Miren. Son de bull. Y viene en color negro también, gris y blanco. ¡Qué bonitas! ¿Este qué es? ¿Es falda? Falda y pantalón. Ah. Ah, ¿estos son faldas? ¿Y atrás son pantalones? Oh, ¿y este coordinadito en cuánto está? La falda está en $185 y el de pantalón está en $100. $185 este con faldita y blusita y el de pantalón en $100. $100. ¡Qué bonito! El pantalón también es animal, print hermosas. Muy bien. Aquí hay otro. Este es un coordinadito también de chaleco, ¿verdad? Sí. ¿Ese en cuánto está? En $180. $180. Trae cinturón, chaleco, que es como larguito y short. Creo que es short, ¿verdad? Sí es short. Y miren cuántos colores hay. De este lado es el pants infantil. Ok, acá hay más pants de niña. Que vean qué bonito. Oh, y está lleno de borreguita por dentro, qué calientito. ¿Este en cuánto está? $135. ¿Y este? ¿Y esos? $135 cualquiera de estos. Y vean, tienen colores bien padres acá en neón. Este también tienen diferentes colores. ¿Y estos si vienen por talla? Sí. ¿Hasta qué talla tienen el pantalón? La grande. La grande, la grande. Ok. Acá hay otro pants con brillos. ¿Este qué precio tiene? $185. Oh, y tienen aquí las pijamitas de peluche. Que ya les había mostrado yo en algún video las de importación, pero aquí están. Estas son nacionales. ¿Qué precio tienen estas pijamitas? $115. ¿Y solamente tienen estos? Las $115. Ok, pero sí, siguen trayendo. No más, ok. Las pijamitas de personajes. Muy bien. ¿Qué más hay aquí? Hay pants. Estos no tienen capuchita, pero también están bonitos. ¿Este pants qué precio tiene? $170. $170. Y tienen muchos, muchos colores. ¿Y ese de Mickey? No, $170. ¿También este dolce? Sí. $170 cualquiera de acá. Ahí arriba hay Fendi. Bueno, se parece a lo de Fendi. ¿Ese en cuánto está? En $180. $180. Muy bien. Ahí está ese que vimos de las plamitas, pero ahí están otros colores. Acá hay otro modelo de chamarrita. En $175 pesos. Esta es como cruzadita. Y también tienen varios colores. En negro, como camel, en uva, en militar, en beige, en rosa. Qué bonito. Este es un pants, pero también viene con la chamarrita con elástico. ¿Este en cuánto está? $160. Y la maxi sudadera. Aquí hay maxi sudadera Tommy. El logo de Tommy viene bordado. Y vean las mangas, están padrísimas. Viene una en color azul y la otra en rojo. Y hay diferentes colores. ¿Esta es la de $130? Sí. $130 pesos. Muy bien, mis hermosas. ¿Ya también tienen chamarras? ¿Esta en cuánto está la chamarra? La chamarra, esa ya es la última pieza. Ah, la última pieza. Ya no hay chamarras. No. Ok. Y bueno. Mis hermosas, eso es todo por el recorrido del día de hoy. Este local tiene cosas súper, súper bonitas. Y también tiene ropa de hombre. Estos polos de acá son de dama. ¿Esto es qué precio tiene? $120. ¿La polo? Esta también es de dama. Y esta sí la manejan por tallas. Uy, vean qué bonita está. ¿Esta, esta Tommy es de dama? Sí. ¿Esta en cuánto está? $120. Pero quiero que vean qué bonita está. Trae etiqueta. El logo de Tommy viene bordado. Y vean este. Este viene bien bonita por la parte de adentro. Vean el cuello, qué detalle tan bonito. Quiero que vean qué bonito está. Esos polos están súper, súper bonitos. Bien hechos. Y el precio está súper bien. $120 pesos solo cambia esta de acá que es la polo. Y bueno mis hermosas. Eso ahora sí es todo. Espero que este video les haya gustado. Pero principalmente que sea muchísima utilidad. Nos vemos mañanita en un nuevo video. Les mando un beso, un abrazo. Y un fuerte, fuerte, fuerte apretujón. Hasta mañana. Bye bye.